Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. La partida fue bastante pareja. Va la número uno, Anahazah Heri, a tomar la punta. En el segundo lugar, Rose of Munkine. En el tercer puesto se está colocando Smiling Agdemon. Para el cuarto avanza la número seis, Sparkle Sweetly. Y se ha quedado en el último puesto, la número dos, Magic Wanderer. Es la tercera del día en Golden Gate Fields. La número uno, Anahazah Heri, está en punta. En 21-4 para el primer cuarto de milla. En el segundo lugar, Rose of Munkine. En el tercer puesto, Sparkle Sweetly. Para el cuarto por fuera comienza su avance. La número dos, Magic Wanderer. Por dentro busca venirse con ella. La número tres, Smiling Agdemon. Sigue compacto el grupo cuando ingresan a la recta decisiva. Anahazah Heri trata de mantenerse en punta. En el segundo lugar por fuera sigue Sparkle Sweetly. Se quedó en el tercero. La número seis, sí, la número seis. Porque la que está segunda es Rolf of Munkine. Pero la número uno, Anahazah Heri. Se les viene de punta a punta en 45-4 para la media milla. Ganó la número uno, Anahazah Heri. Y con Cristóbal Herrera. En el segundo lugar llegaron muy apareadas Magic Wanderer y Rolf of Munkine.